Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube. Acuario, tú sabes que yo anoche, después del día de la celebración de Thanksgiving, o el día de Acción de Gracia, uno tiene que ser agradecido toda la vida. Hoy, en la madrugada, yo soñé, tú no me vas a creer, que me estaban revelando sueños de ti. Yo decía, ¿pero por qué Acuario? ¿A quién conozco yo de Acuario? Y me dijo, quiero que le des este mensaje a Acuario. Por primera vez te lo digo, me dijo, quiero que le des este mensaje a Acuario. Un espíritu de la luz, me dijo, damele este mensaje a Acuario, que él va a entender, ella va a entender el mensaje que yo le estoy dando. Bueno, quiero que lo escuches. Así mismo me dijo, anoche en el sueño, tu número de la prosperidad, 2023, el color blanco. Me dijo, quiero que me le des este mensaje al signo de Acuario. Acuario, quiero que sepas, él va a entender, ella va a entender lo que tú le vas a decir. Lo que tú le vas a decir. Me habló muchas cosas, me habló muchas cosas. Pero voy a conectar con los astros, el cosmos y el universo. Te voy a leer las cartas. Y necesito que me salga una carta. Quiero que sea la carta de la templanza. La carta de la templanza. Y necesito que me salga la carta del mago. Dos de espadas. Seis de bastos. La reina de bastos. Nunca dejes camino por vereda. Nunca dejes lo seguro por lo incierto. Nunca dejes lo camino por vereda. Y nunca dejes lo seguro por lo incierto. Aquí no puedes dejarte vislumbrar por personas que tú crees que son importantes para ti. Aquí no te dejes vislumbrar por actitudes, acciones de personas que tú crees que te aman. Dice, espadas. Hay una ruptura, hay una separación, hay un rompimiento. Bastos. Una persona que sufre en silencio. Bastos. Aquí, acuario. Nunca dejes camino por vereda. Y nunca dejes, nunca te dejes vislumbrar por las acciones o los actos de otra persona. Aquí muchas veces, aquí muchas veces tienes la felicidad al frente. Y tú mismo, tú misma la tiras al borde del precipicio. Tú mismo. Tú misma la tiras al borde del precipicio. Entonces, te está diciendo bastos, espadas. Veo que vas a hacer, vas a hacer como que un análisis. Vas a hablar con un psicólogo, vas a hablar con una psicóloga. Porque no quieres, de verdad, no quieres, no deseas, por ningún sentido, perder todo lo que has construido. Aquí te mandan a decir, óyeme, si tú no quieres perder todo lo que has construido. Cálmate. Bájale dos. Tómate las cosas con calma. Evalúa lo que estás haciendo. No cometas un error que te pueda traer problemas. No cometas un error que te pueda traer dificultades. No cometas un error que te pueda traer situaciones conflictivas. No, no, no prometas lo que tú sabes que no puedes cumplir porque tienes obligaciones. Y aquí te manda a decir, mira. Hay un ángel de luz que no quiere que tú dejes una situación bendecida. Escúchame. Que no dejes una situación bendecida por un simple hecho de placer y gusto. Entonces, bastos, espadas, copas. Aquí usted va a tener una relación con una persona. Simplemente por gusto, por placer. Y al final, esta relación se termina. Porque no es un sentimiento verdadero. Porque es algo emocional. Es algo que tú sientes y que tú presientes a nivel emocional. Pero no es algo como que tú conoces. Es algo que sabes que va a ser duradero. Porque sabes que no va a ser duradero. Anoche, cuando yo estaba durmiendo, después de Stunt Giving, Día de Estudio de Gracia, yo soñé contigo, acuario. Y el ángel me decía, dile que no dejes lo seguro por lo incierto. Y que nunca se vaya por camino o por vereda. Y dice aquí, usted, si tiene algo que le da felicidad, consérvelo. Y aquí te voy a decir algo. En espada dice, donde alguien, tú vas a tenerlo todo. Lo vas a tener todo. Y lo vas a lanzar al vertedero. Simplemente por gusto o por placer. Cuando los años pasen, vas a estar sola o solo. Y lo que no te va a dar cuenta, que esta persona se va de tu lado. Y vas a devolverte al camino donde empezaste una vez. Dice, el juicio, a usted le ponen velas encendidas. Oros, dinero, oros, dinero. Si no mantienes a tus hijos, si no estás manteniendo a tus hijos, si no estás cuidando a tus hijos, si no estás velando, no proteges, no atiendes y no resguardas a tus hijos, porque tú atiendes a otros hijos que están, a otras personas que no son tus hijos. O sea, te lo mandaron a decir, no te lo digo yo porque no sé qué quiero decir con eso. Me mandaron a decirte esto. O sea, acuario, primero, para que tú puedas atender a los demás. Si tú, por ejemplo, tienes cinco pesos, tú tienes un billete y tienes dos billetes. Si tú sabes que tú tienes tus hijos, este es para acá. No, ya va este, no. No lo puedo romper. Ok. Tienes este billete, tienes este billete, tienes este billete, y tienes este billete y este billete. Entonces, una cosa, este billete es para tus hijos, este billete es para tus padres, este billete es para tu familia, y este billete que te queda, compártelo para las personas que necesitan. Tú tienes que dar el diezmo, pero el diezmo bien usado. A ti no te interesa qué van a hacer con eso. A ti te interesa que la persona que está orando por ti, está rezando por ti, eleve sus oraciones infinitamente en la gracia divina del Creador. Entonces, el colgado, acuario, prepárate, porque vas a pasar por una experiencia inolvidable en tu vida. Algo que nunca pensaste que iba a suceder. Mira, anoche, te lo repito, cuando yo soñé con ese ángel, que me decía, dime el acuario, que no deje las cosas a la mitad, que no deje nada a media, que no deje camino por vereda, y que no deje lo seguro por lo incierto. Entonces, las cartas me están diciendo, espadas, va a llegar un momento en tu vida donde tú vas a tener que cambiar, cambiar muchas cosas de ti. Tú no puedes saber claridad para la calle, oscuridad para tu casa. Nunca. Numerología uno, vas a montar una empresa, tú vas a tener tu propio negocio. Numerología dos, vas a tener un amor a una persona que amas y a otra persona que deseas. Numerología tres, vas a tener poder. Numerología cuatro, hay un mal agradecimiento. Mucho tiene mucho vales, nada tiene nada vales. Te quieren por lo que tienes. Numerología cinco, comienzas una relación amorosa. Detrás de esa relación, hay algo oculto de lo que te vas a enterar. Numerología cinco, numerología seis, vas a contar dinero, vas a administrar dinero, vas a negociar, a hacer negocios. Numerología siete, pagas una vieja deuda, saldas una deuda, cuídese de parásitos estomacales, cuídese de los parásitos. Numerología ocho, numerología ocho, usted va a tener la oportunidad de hacer un negocio, venta de ropa, venta de equipos materiales, equipos celulares, computadoras, vas a hacer un negocio que te va a generar rentabilidad. Y numerología nueve, vas a tener la dicha de conectar con alguien que tú menos te imaginas. Yo sé que tú aquí, Acuario, quieres a una persona donde tú puedes reposar tu cabeza, donde puedes estar tranquilo, tranquila, donde puedes estar en paz y en armonía. No le cuentes tu vida a nadie. A nadie tienes que hablarle tu vida. Primer decanato del signo de Acuario. Primer decanato. Espada. Acuario, una pregunta. Tú es primer decanato. ¿Tú estás seguro, segura del paso que vas a dar? ¿Tú estás claro, clara del paso que tú vas a dar? Porque dice, quiérete, ámate, valórate. Mira, si tú te sientes mal en un lugar donde no te están dando el valor, el amor y el cariño que tú te mereces, háblalo, conversalo para que puedas estar claro, clara con los sentimientos que tú sientes, con los sentimientos y las vivencias que tú sientes. Si hay solución, mejóralas. Si no hay solución, entonces se dieron una oportunidad. Vayan a un terapeuta. Si no hay solución, ha llegado la hora de que cada quien tome su rumbo, cada quien tome su camino y cada quien trate de buscar la felicidad donde lo crea conveniente. Segundo decanato del signo de Acuario. En cualquier momento de tu vida vas a estudiar, vas a terminar unos estudios. Tienes que cuidarte de personas que llegan a tu vida para robarte la energía, para robarte la paz, para robarte la tranquilidad. Y hay personas que se levantan con el pie izquierdo, que solo lo único que buscan es amargarte la vida, llenarte de intranquilidad, llenarte de sosiego, llenarte de preocupaciones, llenarte de tormentos y buscar la manera, la forma de sacarte de tus carriles, de sacarte de tus carriles. Hoy usted, amigo del signo de Acuario, segundo decanato, se va a dar una oportunidad, se va a querer, se va a dar el apoyo, se va a dar el respaldo, vas a ser humanamente posible para construir una vida nueva, diferente. Tercer decanato del signo de Acuario, oros, usted va a contar dinero, te envuelves en lo esotérico, te envuelves en lo religioso, te envuelves en lo esotérico, te envuelves en lo religioso, vas a conocer el lado oscuro de la alegría, vas a conocer el lado oscuro de la alegría. Te conectas con lo religioso, con lo esotérico y con lo espiritual. Tu salud, Acuario, aquí es donde viene lo bueno. Aquí te mandan a decir, hágale el bien a la humanidad, hágale el bien a la humanidad. Usted no sabe cuándo va a necesitar de la ayuda de alguien. Usted no sabe te mandan a decir esto, tú no sabes en los brazos de quién vas a pasar tus últimos suspiros. Tú no sabes si es tu única almohada la que te va a acompañar hasta tu último suspiro. Tú no sabes quién te va a tender la mano, quién te va a levantar en los momentos de salud y tú no sabes quién te va a ayudar a recuperar tu salud. Come sano, divierte, divierte tu vida. En la parte económica ayude al que Dios le envíe al quien Dios le pueda permitir ayudar. Tú no sabes mañana quién te salva la vida. En lo económico, las obras que usted haga van a ser recompensadas. Tus obras van a ser recompensadas. Va a haber una recompensa por tus obras a nivel económico. Tú vas a tener dinero más del que tienes ahora. En la parte laboral, yo sé que mucha gente puso en duda tu capacidad por obligación, por necesidad, por compromiso. Te va a tocar aprender un nuevo oficio. Te va a tocar aprender un nuevo oficio para tener cómo sobrevivir, para tener cómo vivir tu vida. vas a aprender un nuevo oficio y ese nuevo oficio te va a dar la riqueza que no te dio los empleos anteriores. Veamos, en el amor, el emperador, oro. Aquí viene la otra parte. te vienen bastante tentaciones en tu vida amorosa. Te mandaron a decir que vienen bastante tentaciones en tu vida amorosa y tú eres la única o el único que vas a escoger tu destino. Eres el único o la única que va a elegir su destino. Solteros, solteros, en tu camino, a tu camino va a llegar el verdadero o la verdadera amor de tu vida. Vas a tener que diferenciar lo que es el amor, el placer, la complacencia y el deseo. Aquí el amor te vas a confundir. Soltero, soltera, tú te vas a confundir porque va a llegar el amor de tu vida y no lo vas a reconocer. Cuidado, cuidado al escoger una relación sentimental. Cuidado al escoger, te van a poner una tremenda prueba en el amor. Por otro lado, cuídate de la salud, cuídate de la salud, qué importante es tu salud. Y divorciados y divorciadas, pasaste por un tormento, a tu vida va a llegar una persona que te va a llenar de esa soledad que tienes, te la va a llenar. Veo dinero que va a llegar a tus manos y te vas a volver a enamorar. Te guste o no te guste, usted se va a volver a enamorar. Ya regreso con Pisces. Les recuerdo a ustedes que tenemos la ceremonia importantísima. tengo el contacto con ustedes para darles los enlaces para que tengan el contacto conmigo para que entren al Zoom de lo que vamos a comenzar con la ceremonia. Así que prepárense. Ya regreso con Pisces.